A propósito del fin de año, la gente está esperando estas fechas con ansias. El día de ayer Barcelona volvió a hacer hazaña después de más de 20 años, más de 20 años, que Barcelona no le podía ganar en Casa Blanca al ídolo, al rey de copas. Dos, ¿no? No, bueno, esos fueron los penales. Bueno, tres atajadas y un palo, dos atajadas y un palo. Pero eso no importa en este momento porque la gente está con el ánimo arriba, está muy contenta. Ahora salieron a las calles juegos pirotécnicos. Dios mío, fue una fiesta el día de ayer. En diferentes partes del país, no solamente en Guayaquil. Videos que salían en redes sociales. Oh, Dios mío, parecía fin de año. Con eso te digo todo. Bueno, es que ya mañana se termina el año y qué buena alegría para cerrarlo. Vamos a ver los detalles en la siguiente nota. ¿Te parece? Veamos una nota sobre el festejo del campeón del ídolo del Ecuador, Barcelona. La Pro 2020, tras vencer en penales a Liga de Quito en el Estadio Casa Blanca, tras 90 minutos con llegadas de peligro para ambos equipos, el equipo de Repeto dominó los primeros 45 minutos, pero en el segundo tiempo, Bustos supo manejar el partido y los cambios le dieron resultado para mantener el cero por cero. Y el título se tuvo que definir desde los 11 pasos. Jordi Alcibar fue el único que anotó para los albos, mientras que Jonathan Alves, Matías Odiola y Damián Díaz anotaron para el cuadro canario. El arquero Burray fue el héroe de la jornada. Así, Barcelona consigue su corona número 16 y es la primera vez que da la vuelta olímpica en el Estadio Rodrigo Paz. Sí, bueno, la verdad que inclusive con los chicos hablamos de que como son dos buenos equipos, muy posiblemente también se llegaran a esta instancia de definirlos por penales, más allá de que nuestra ilusión era ganar, por supuesto, pero no sé por qué con varios pensamos que se podía dar de esta manera, lo habíamos soñado y bueno, se terminó dando. Estábamos convencidos de lo que íbamos a hacer y bueno, dándole gracias a Dios, al profe, nos hemos mantenido, como ven, como un grupo unido y como decimos, un año atípico, un año complicadísimo, con pandemia, con 45 palos de deuda, un año loquísimo, esto es para la gente de Barcelona, yo lo dije en pandemia, no hay droga más hermosa y la única que conozco que es ver a la gente de Barcelona festejando un título, eso es para ustedes. ¡Wow! Ahí está la región de Prevenida, bueno, en todo caso, Barcelona, estábamos viendo los comentarios que se citaban en redes sociales, las personas posteaban historias celebrando, muchas personas lloraban porque Barcelona estaba volviendo a hacer hazaña, es una hazaña lo que realmente está haciendo, porque más de 20 años Barcelona no podía ganar a Liga de Quito en Casa Blanca y se rompe esa racha porque recordemos que en 2005 Barcelona tuvo una final con Liga de Quito y no la pudo ganar, no la pudo ganar y todos los barcelonistas se quedaron con esa pica que hasta el día de ayer se rompió, contra todo pronóstico, contra todo pronóstico porque ya Liga tenía hasta el carro con campeón. En el partido todo el mundo sufría, no todo el mundo quería los penales. No, nadie quería los penales, pero eso creo que le puso esa salsita. El color. Exactamente, muchas personas. El corazoncito. Muchas personas estaban ya así con los nervios de punta pensando quién iba realmente a comerse. Un palo y dos atajadas de Burray fueron los que definieron estos penales y pues dictaron a Barcelona como campeón. El ídolo del Ecuador se corona, es la 16, la corona número 16 de este campeonato que transcurre todo el campeonato nacional. No, 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 no.